¿Qué más, parceros? Esta mañana me desperté temprano porque conseguí ese capital que estaba hablando por estos meses y empecé a comprar hoy. Aunque esta mañana estaba revisando y vi que Bitcoin se veía como que quería bajar y bajó, vamos a ver qué pasa. Voy a revisar solo un poquito de eso porque quiero darles más bien los criptos que compré bien rápido. Veracity, Triads, Rio, Tank, Labs, and Land. Tengo un orden para Nakamoto Games y estoy mirando muy fuertemente a GFile Games for a Living y Compete. Pero estos dos están en Ethereum Blockchain, entonces me tocaría esperar. Igual vamos a revisar todos estos gráficos. Así que without further ado, comencemos. Ok, Bitcoin Futures. Más cercano acá, ¿cierto? 24,400. Aquí está este gap. Quizás bajamos hasta acá. Información interesante que debemos saber acerca de, mientras lo cambio Bitcoin al precio que estamos aquí, todo este mes aquí va a ser septiembre. Información interesante. Primero, van a liquidar de un exchange. ¿Será que es Celsius o FTX? Uno de esos dos que implotaron, ¿cierto? Yo creo que es Celsius, pero no estoy tan seguro. Tengo que revisar otra vez. Celsius o FTX. Esta semana, los custodians o los que van a liquidar esos proyectos, esos cryptos que tienen es Galaxy Digital. Y Galaxy Digital sabe lo que está haciendo, pero igual eso va a causar presión, downward pressure a los precios. Que el precio baja porque ellos tienen cantidad de assets, de tokens que van a vender. ¿Listo? Entonces, yo creo que eso empieza esta semana. También quería traerle a su atención de ese indicador, el Death Cross, una cruce de muerte. Que probablemente en un o dos días va a tocar. Pero igual ese indicador es lagging. Es lagging. Lagging quiere decir... Rezagado. Listo. Es rezagado. Un lagging indicator. Estar atrasado. Listo. Es un medidor que está rezagado. Listo. Ok. Entonces, que sepan eso. Y eso, históricamente, septiembre, un mes que generalmente es un mes bajo. Especialmente el primer mitad del mes, que nos falta cuatro días más. Entonces, es posible que bajamos acá. Por ahora, igual, con toda esa información, no veo que bajamos mucho menos de $23,124. La verdad, quedamos aquí en este cuadrito. Listo. Voy a ponerla aquí para que vean. Déjame ver. Voy a ponerla aquí. Más o menos. En este cuadrito, esencialmente. Listo. Este cuadrito es el cuadrito al cual yo estoy esperando. Más o menos a dónde nos quedamos. Voy a ponerlo en rojo. Boom. Listo. Aquí. Más o menos a dónde yo pienso que vamos a quedar este mes. Por aquí. Yo no veo que bajamos mucho menos, pero sí, sí. Yo tengo el capital para meterle. Y hoy. Y hoy. Empecé a comprar. Entonces, vamos a revisar los gráficos de los cryptos. Estos son los que, con alta convicción. Sí. No voy a decir cuánto compré en cada uno, porque eso quizás es más reservado para las personas que tomen el tiempo a hacer una asesoría uno a uno conmigo. Listo. Entonces, ellos tienen que tener algo para pagar eso. Ellos saben los precios en cual compro. Pero, por lo menos saben que estoy comprando. Y eso también es igual de importante. Entonces, el primero, veracidad. Compré un poquito y estoy esperando que toque acá. Yo tengo órdenes de compra a punto cero 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 tres cinco cuatro cuatro. Listo. Aquí. En esta línea azul. Lo cual, pienso que si Bitcoin empieza a bajar un poco más, vamos a tocar aquí. Yo no creo que vamos a bajar menos de esto, pero sí. Si lo hace, voy a estar listo usando la estrategia de Dollar Cost Average. Otro que me gusta muchísimo, que ustedes saben, es Tree Ass. Tree Ass. Vamos a mirar el gráfico aquí. ¿Dónde estás, Tree Ass? Aquí. Ya rechazamos aquí. Como podemos ver, sobre esta línea azul. Uno, dos, subimos por esto. Tres. Y estamos en el cuarto. Y esto no llegamos. Esto fue el único. Pero igual, rechazamos. Acá, cierto. Regrazamos aquí. Boom, 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 boom. En esta, regresamos acá abajo. Entonces, estoy apostando que, pues, si ya tengo órdenes de compra. Yo compré aquí. Yo dije, ah, está bien. Te compré hasta aquí abajo también. Y estoy, tengo varios órdenes de compra a 3.32. 3 dólares 32 centavos. Pero he alocado un poco de capital para este proyecto. Entonces, esperando, si quiero acá, yo creo que haría algo así. Después de eso, no sé si toca acá. Pero el otro punto, menos de 3 dólares, 2.87. Voy a intentar de comprar un poco más, más fuerte. Y si baja más, voy a comprar más fuerte hasta gastar todo el capital que tengo alocado para este proyecto. Creo que es muy bueno. En estos momentos, este precio no está tan malo. Pero quizás, si el mercado baja, podemos coger lo menos de 3 dólares, 2 dólares 87 centavos. Pero tenemos que tener algo de paciencia. Y eso es muy importante, guys. Algo de paciencia. Porque hoy también compré Landshare. Sí, estaba revisando mis notas. Y la verdad, yo vendí en como 88 centavos, como acá. Y vendí acá también. Entonces, compré acá. Y pues, empecé, me vendí acá unas posiciones. ¿Quieres venir aquí conmigo? ¿Lo haces? Cool. Ok. Dice hola. Dice hola a todos. Dice hola a todos. Hola. Hola a todos. Hola a todos. ¿Qué es esto? Wow, muy cool. Bueno, ok. Entonces, Landshare. Y si yo hubiese tenido paciencia, yo hubiese esperado y lo hubiese comprado mejor acá. Mi idea... Wow, super cool. Mi idea estaba correcta de vender y esperar. Pero la cosa es que cuando vi esto, me apuré. Entonces, compré mal acá. Igual era con dinero que ya estaba invertido ahí. Entonces, no era tan malo. Pero me hubiese posicionado mucho mejor si hubiese esperado todo esto y esto y eso. Tener toda esta paciencia cuando vendí acá y comprarlo otra vez acá. Lo cual, compré un poco de Landshare acá. Y estamos bien cerca del piso. Entonces, Landshare. Y yo todavía creo en este proyecto, por eso que compré hoy ese. Otro que compré, Labs, que está en el piso. Ya está haciendo nuevos bajones. Sí, y quizás hace un poco más bajones, pero está bien porque voy a acumular. Voy a acumular. Yo pienso que este proyecto va a ser muy bueno. Le va a ir muy bien. Está en tu organización de bienes de raíces como Landshare, como este. Landshare, que también está en tu organización de activos. The Real World Assets. La narrativa, lo cual yo pienso que le va a ir muy bien. Sí, el otro que también es Gaming. Pero estoy simplemente mirando y esperando mi tiempo para las jugadas de Gaming. Que me llegue al próximo punto. Ok, ahí estaba Labs. Y el próximo es Naka. Aunque no lo compré, estoy esperando a Naka. Ya tengo un orden para compra en este. Aquí en 38 centavos. Yo creo que aquí, vamos a ver. No sé si puede quebrar, pero sí, sí. 36, 31, 25 también son otras zonas de interés. Lo cual posiblemente con un poco de paciencia puede llegar a tocar. Y si eso es el caso, tengo un poco de capital listo para meterle específicamente a este. El otro que le metí hoy fue Rio. Rio me gusta mucho. Y como podemos ver, también están. No, Nakamoto está en Gaming. Para que sepan, si no saben. Y Rio está en Real World Assets. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí, hermano? Un círculo. Es un círculo, sé. ¿Por qué? No sé, ¿qué? No sé, ¿crees que eso? Me siento. Sí, ok. Entonces, me siento. Eso es ok, no te preocupes. Ok, entonces, Rio, yo lo compré. Empezaba a comprar acá. También tocó este mechita. También tenía un orden de compra. Ahí compré. Entonces, compré un poco de Rio. ¿Qué es? ¿Quieres esto? Bien, aquí. ¿Qué es esto? No sé. Es una de estas cosas. Rio, la verdad. En estos precios, 15 centavos, 14 centavos. Y ojalá, quizás un poco más. Pero no ha bajado en estas mechitas. Menos de 14.1467. Listo. Entonces, en esta zona, muy bueno. Si baja más, yo compro más. Tengo, tengo... Wow. Tengo un poco de capital. Good job. Tengo un poco de capital reservado. Solo para eso. Listo. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué son los otros? Mi hijo. Él es locos. Ok, sí. Rio. Ah, ok. Entonces, otro de gaming. Entonces, eso es más o menos de los real world assets. Rio, labs, land. Trias no están. Este es un layer cero. Layer cero. Sí. Un network. Y veracity también puede estar en gaming. Yo lo he visto en gaming. Pero ellos son más como advertising. Sí. Entonces, son en diferentes cosas. Veracity y Trias no están en ninguno de los dos. Pero están al mismo tiempo en todos. De esas narrativas también. Listo. Especialmente Trias. Porque ellos, la verdad, también están en real world assets. Y también están en artificial intelligence. También están en gaming. Porque van a ser un network. Y van a ser como un ecosistema bien completo. Ok. Ya miramos a Nakamoto Game. ¿Cierto? Sí. Ya miramos a Nakamoto Game. Ah. Otro que compré. Que también está en real world assets. Esta Acta. Porque empecé a comprar. Como lo compré acá abajo. Y después chasing this pump. Sí. Subiendo este pump. Compré. Me pulse mucho. Compré mucho. Acá. Entonces, todo este bajón me ha dolido. Pues, la verdad, no me duele. Simplemente voy a empezar a comprar aquí. Voy a alocar algo de capital. Porque todavía creo en el proyecto. Y como podemos ver, ha rebotado duro de esto. Este es Double Bottom. Entonces, quizás, ojalá baje un poco más. Para cogerlo en menos de donde está, .0065. Yo quiero cogerlo en .0041 o .0044. ¿Listo? Y eso. Aquí. Aquí. Antes de que llegue a este. Hold on, don't do that. Antes de que llegue a este punto. A esta línea azul, .0094. Antes de que llegue a un centavo, esencialmente. ¿Listo? Para comprar aquí. Voy a alocar. Y, por favor. Voy a alocar algo de capital en Acta. Acta fue también otra. Una de mis compras. Y. Ok. Ahora le falta el Gaming Tank. Tank es este. Crypto Tanks. También tengo un buen apresentimiento de Crypto Tanks. Yo pienso que le puede ir muy, muy bien. En este próximo Bull Run. Gracias, mi hermano. Yo pienso que le puede ir muy bien. Y podemos ver. Quizás. Gracias, mi hermano. Mi hijo me ama. Eso me hace sentir muy feliz. Entonces. Quizás estamos revisando otra vez este bajón. Quizás. Vamos a ver. Lo más cerca que puede llegar a ese punto. Que el bajón fue .001727. Y en estos momentos estamos en .001937. ¿Papá? Tres, siete. Ya casi termina. Estoy casi terminado. Sí. Y luego jugaremos. Y decimos bye bye. Y luego decimos bye bye. Eso es correcto. Oh, punto cero cero uno nueve tres siete. Listo. A donde lo compré hoy. Y la verdad, todas estas zonas es muy bueno comprada. Pero igual esta está en Gaming. El sector de Gaming y riesgoso. ¿Listo? Porque la capitalización del mercado es súper, súper baja. Ahora las. Ok. 1, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 8. Cool. Y él sabe contar en ambos idiomas. Ok. Entonces, hay dos tokens Gaming que recién ha puesto en su radar. Mañana voy a hacer el video de Compete. Sí. Compete es un sector de Gaming. Es un crypto que me está gustando bastante. Pero. Wow. Cool. Pero la cosa es que ambos Compete y Games for a Living son los dos criptos que le ha decidido a meterle capital. Ambos están en Ethereum. Esta cadena de bloques es súper cara y costosa para hacer dollar cost averaging. Porque a mí me gusta ir porcentajes pequeños y eso va a costar bastante. 3, 4, 5, 2, 7. No sé. Depende de qué congestionada está la, está, está la, la, la network para hacer compras. Entonces eso va a costarme bastante dolor de cabeza. Pero igual lo voy a hacer porque estos, estos proyectos son, son muy buenos. Y están en Gaming, Games for a Living. Y otra cosa es esto. Estoy esperando que, que el retrace. Voy a ejercitar un poco de paciencia para quizás cogerlo más bajo acá. Sí. Y Compete, este también. Esto se ve bueno. Voy a esperar. Quizás lo puedo coger más cerca a este punto. Ambos están contra Ethereum. Entonces el precio contra el USDT se ve diferente. Pero igual el gráfico es así. Y, 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 y vamos a ver qué pasa. Pero lo voy a tener a ustedes en el no. O sea, al, al día en que estoy haciendo, cuando lo estoy haciendo con Compete y Games for a Living. Listo, porque yo sé que quieren saber. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Otra vez lo que compré. Ecta, Veracity, Triaz, Rio, Tank, Crypto Tanks, Labs, y Land, Landshare. Tengo un orden de límite para Nakamoto Games. Y voy a comprar Games for a Living and Compete. Esos son los que están en mi lista corta de empezar a meterle con el capital que tengo. Listo. Vamos a dejarlo ahí, guys. Ya saben. Oh, wow. Super cool. Very nice. I'll play, we'll play in one second. Ya saben. Si, si encuentran utilidad aquí, yo creo que sí, man. Por favor, dale like, guys. Please, suscríbanse. Please. Hagan un comentario porque todo eso ayuda a los algoritmos. Si pueden hacer eso, ayudaría al canal bastante para llegar a más personas. Si, el algoritmo lo ponen en mis videos en frente de más personas y eso va a ayudar que la comunidad crezca. Y una comunidad grande, si ayuda a cada uno de nosotros en la comunidad. Listo. Wow. También, si me pueden seguir en mis redes sociales, hazlo. Sí, por favor. Si me pueden promocionar también, hazlo, por favor. Ponme en frente de sus grupos, de su gente que le interesa cripto. Yo hago el resto. Así. Un poco de free marketing. Si hubiera super cool. Y la última cosa que estoy diciendo son las asesorías. Una hora, una hora de mi tiempo. Vas a saber más acerca de mi portafolio. El dinero que he puesto en mi portafolio. Solamente para ustedes que hacen las asesorías. Listo. No voy a hacerlo para la comunidad larga. Pero quizás cambio de idea luego. Pero no. Vamos a ver qué pasa. Pero si le interesa, háblame por internet. No, listo. Piénselo. Con nada más que decir. Ahí les dejo. Nos vemos en la próxima. Hasta ese entonces. Namaste. Say bye bye, aunt. Bye bye. Bye bye. Y les llevo besitos. Un extra bonus para ustedes. Estamos hablando. Peace.